Vamos a continuar con más noticias y en este mismo tema porque el expresidente Ricardo Martinelli ha recibido varias visitas de familiares, de amigos y también de simpatizantes políticos. El día de hoy, 4 de marzo, el pastor Edwin Álvarez visitó al expresidente Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde se encuentra asilado. Álvarez saludó a la prensa, pero no dio declaraciones a su salida de este encuentro. Por su parte, el vocero del exmandatario Luis Eduardo Camacho afirmó que el pastor Álvarez le dio apoyo espiritual a Martinelli, con quien oró durante su visita. Este país, según Camacho, no se merece lo que están haciendo, algo que desde el punto de vista espiritual sería como actos demoníacos, así lo aseguró Luis Eduardo Camacho. Nosotros nos mantenemos en lo que son las realidades. La primera realidad es que Ricardo Martinelli hoy sigue siendo el candidato presidencial del partido Realizando Meta y de nuestro aliado, el partido Alianza. La segunda realidad es que hoy la sentencia política que se emitió por Mario Genia López y el resto de las maestradas no es una sentencia ni que está en firme ni ejecutoriada y que si se respetara la ley, cosa que no han hecho, pero si se respetara la ley, esa sentencia política no va a estar ejecutoriada ante las elecciones por las razones entre estas de que Ricardo Martinelli se encuentra asilado aquí en la embajada de Nicaragua y la ley debería de equivarse a una notificación a través de la vía diplomática de esa sentencia política, pero no estudiamos un Estado de Derecho, eso no se lo puedo decir ni que va a ser así, pero es lo que te puedo decir, la realidad es que hoy Ricardo Martinelli es el candidato de Realizando Meta junto con José Raúl Molino y te agrego otra realidad que quizás es la que no le gusta mucho a los otros candidatos. En el hipotético caso que ellos lograran políticamente sacar a Ricardo Martinelli de la carrera, los votos de Ricardo Martinelli se están trasladando masivamente hacia un apoyo también incondicional hacia José Raúl Molino porque la gente, para menos, sobre todo los que desean apoyar a Ricardo Martinelli consideran ya de manera clara que Martinelli es Molino y que Molino es Martinelli. Bueno, mira, el expresidente Martinelli y mi persona hemos tenido desde hace muchos años una relación muy especial con la comunidad apostólica osana, no somos miembros de la congregación pero tenemos mucho cariño para nosotros, para ellos y ellos para nosotros y al final de cuentas eso ha hecho también que el apóstol Edwin Álvaro es una persona muy influyente en el país, no solamente por su presa sino también por los consejos que puede dar de su opinión y él ha venido a conversar con el presidente Martinelli a darle soporte sobre todo espiritual, he orado por él al final y por mí también al final de la visita y eso es lo más importante y fíjate, Martinelli no lo han podido fregar políticamente ni matarlo físicamente como trataron porque hay mucha gente orando por Ricardo Martinelli de Osana, de la Iglesia Católica, de Asur...